Novena en honor a Santa Tifna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día Tercero Caridad Dios de amor, tú que eres el ser más perfecto y el creador de todo lo que es bueno y hermoso. Por la intercesión de Santa Tifna. Que en su juventud te amó sobre todas las criaturas. Y por ti amó a su prójimo como a sí misma, como a imagen y semejanza de ti, como al precio de la sangre de Jesús y como coheredera del cielo. Ten la bondad de ayudarnos a través de tu poderosa gracia, para que cumplamos fielmente los dos grandes mandamientos de la caridad. No solo de palabra, sino también en obras y en la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oraciones de Santa Tifna Invocación a Santa Tifna Buena Santa Tifna, gran obradora de maravillas en toda aflicción de la mente y del cuerpo. Imploro humildemente tu poderosa intercesión ante Jesús por María, la salud de los enfermos, en mi necesidad actual. Menciona la petición que deseas alcanzar por medio de esta novena. Santa Tifna Mártir de la pureza Patrona de los que sufren aflicciones nerviosas y mentales Amada hija de Jesús y de María Ruega a ellos por mí Y obtén mi petición Oración Señor, Dios nuestro Amablemente adoptaste a Santa Tifna Como patrona de aquellos afligidos Con desórdenes mentales y nerviosos Ella es fuente de inspiración y símbolo del amor para todos quienes piden su intercesión Por favor, concede, Señor, a través de las oraciones de esta pura y joven mártir Alivio y consuelo a todos los que sufren tales pruebas Y en especial a aquellos por los que nosotros oramos Aquí se mencionan los nombres de aquellos por los que usted desea orar Nosotros te suplicamos, Señor, oír las oraciones que Santa Tifna presenta en nuestro nombre Concede, concede a todos aquellos por los que nosotros oramos Por favor, llénalos de la esperanza Y concedeles el alivio y cura que tanto desean Te lo pedimos Te lo pedimos Por Cristo nuestro Señor Que sufrió La agonía En Getsemaní Amén Oración en la aflicción nerviosa O emocional A ti Recurro Querida Virgen Y mártir Confiado Confiado en tu poder Con Dios Y tu buena voluntad Para acoger mi causa Entre tus manos Alabo y bendigo al Señor Por darnos a ti Como patrona de quienes padecen problemas Emocionales y nerviosos Confío firmemente Que por medio de tu intercesión Él me devolverá mi serenidad perdida Y la paz mental Quiera Él hablar a mi corazón Y asegurarme Mi paz te doy No dejes que tu corazón No dejes que tu corazón se preocupe Ni tenga miedo Ruega por mí Querida Santa Tepno Para que mi confusión emocional y nerviosa Cese Cese Y pueda de nuevo disfrutar De la serenidad y la paz personal Amén Rezamos Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén